Dos temas que compartir contigo en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Tenemos que volver a hablar de Edmond Celadier porque este señor, este locutor haitiano, en esta ocasión se pasó de la raya. ¿Y por qué digo esto? Porque ha llamado al pueblo haitiano a sublevarse y rebelarse contra nosotros. Pero los argumentos que él utiliza para justificar esa acción serán desmontados por un servidor en un análisis. No se imaginan ustedes qué figura del PLD tiene serias intenciones también de ser precandidato de ese partido. Y cómo no, desde luego, llegar a ser la figura presidencial del partido de la liberación dominicana. Quédate conmigo hasta el final porque te vas a echar para atrás cuando yo te revele la identidad de esa persona. Ese político muy conocido pero, digamos, repentinamente olvidado que ahora se le ha metido que tiene que ser él el candidato del PLD por encima de la cabeza de quien sea. Yo quiero que ustedes presten atención plenamente a las palabras de este señor. Yo quiero que ustedes se armen de paciencia hasta el final y consuman este mensaje. Porque es seguro que muchos haitianos viviendo en República Dominicana al escuchar esto van a asumir el mensaje. Quizás el video no tenga muchas pistas, pero no se engañen. Porque una cosa es las vistas de YouTube y otra cosa es lo que está ocurriendo por WhatsApp. Porque sospechosamente los videos de Edmond Celadier están corriendo como la pólvora por WhatsApp. Y yo quiero saber quién está haciendo eso, pero lo vamos a revelar en otro capítulo. Ahora, presten atención a esto porque nosotros como dominicanos tenemos que desarticular el discurso que usted va a escuchar ahora. Que los dominicanos siguen maltratando a los haitianos así, en esta manera. En este siglo XXI que vivimos no es posible que Luis Abinadel le vas a dar la orden a su policía. Le vas a dar la orden a los militares. Le vas a dar la orden a los inmigraciones para maltratar a la mujer. Ni siquiera un respeto por la mujer embarazada. Ni siquiera un respeto. Ni siquiera un respeto para la mujer embarazada. Ya basta con eso. Por eso digo, si es verdad existen líderes en Haití. Si es verdad existen líderes en Haití por lo maltrato, por lo maltrato que ha hecho Luis Abinadel en su país contra nuestra nación, contra los haitianos que viven en la República Dominicana. El pueblo tiene que levantar a marchar. Tiene que firmar unas peticiones contra la violación del hecho humano. No es posible que una mujer que termine recién parió un niño en el hospital y le van a deportar a esa mujer en un camión. No es posible. Me pregunto a veces, ¿qué corazón que tiene Luis Abinadel? Luis Abinadel es un presidente más criminal, más idiota que podía conocer la República Dominicana. Porque cuando sucede algo entre dos países, no es posible, no es posible que estén actuando en esta manera brutalmente. No es posible. Edmond Celadier se muestra indignado porque en República Dominicana el presidente Luis Abinadel ha mandado a que no se siga asistiendo a las parturientas haitianas. Yo no voy a entrar en el debate en sí, de si es pertinente. No voy a entrar en las consideraciones de carácter de sensibilidad humana. Vamos a dejar eso de lado por ahora. Él critica al gobierno y cuestiona el corazón, la nobleza, el espíritu del presidente. Esto no es en defensa de Luis Abinadel en sí. Esto es algo más práctico y serio de cara a nosotros como nación. Critica al presidente. Pero mira, Celadier, tú cuestionas la tecla sensible de un mandatario de otro país. Pero hijo mío, yo pienso que el discurso debería ser al revés. El discurso debería aplicársele a tu estado, a tu gobierno. Porque si las parturientas o más bien si las mujeres haitianas sienten la necesidad de tener que ir a otro país, es porque en su suelo natal su gobierno no puede garantizarle eso. Por lo tanto, en verdad, la crítica ha de ser a tu gobierno. Pero además, cometes la insensatez de exigir lo que debería ser un favor. Como quiera que tú lo pongas, ya se trate de derechos humanos. Ya se trate de sensibilidad. En realidad, tú no deberías, y en todo caso, nadie debería exigir lo que solo te compete pedir de manera amable. Tú no puedes exigir la República Dominicana eso. Porque en términos prácticos, nosotros no tenemos compromiso con Haití en ese sentido. Y aquí yo quiero que la gente establezca una diferencia. Una cosa es que nosotros, como nación, decidamos atender a las parturientas. En verdad, ahí opera un sentido, ciertamente, de sensibilidad. Porque argumentos para no hacer eso los hay de sobra. Y me estoy refiriendo, remontando, al aspecto de gobierno. Y sin embargo, se hace. Porque en República Dominicana, y esto puede ser una forma hasta chabacana de tratar el tema. En República Dominicana, hasta cariño le hemos cogido a los haitianos. Así pues, no te luce y no tienes razón al cuestionar eso en un tono de exigencia. Porque en todo caso, solo queda a, digamos, discreción de nuestra buena voluntad. Lo otro es que tú llamaste idiota a Luis Abinadero. Tú estás abogando porque atiendan a las parturientas haitianas. Y eso yo lo comprendo. Pero llamar idiota al hombre que tú esperas que opere en favor de tus mujeres o de las mujeres de tu país, no es algo inteligente, no es prudente, no es sensato. Pero amén de que, de repente, quien me está escuchando de este lado me dé la razón. Yo quiero que ustedes sepan que, aunque yo me enfoco en Edmund Celadier, en verdad, el problema no es él. En verdad, el problema es que, básicamente, él está amplificando un discurso de gran parte del pueblo haitiano. Que en vez, y aquí es donde viene lo importante, señores, en vez de estar con resentimiento hacia nosotros, porque ahora hemos decidido no hacer eso, deberían teledirigir o más bien reenfocar ese resentimiento hacia sus políticos, hacia sus plutócratas, hacia su oligarquía, porque entre todos sumados no han hecho absolutamente nada por ese país. Pero es más fácil echarle la culpa al que has dado la cara, República Dominicana. Por lo tanto, Edmund Celadier, tu llamado a la rebelión no tiene justificación, porque estás construyendo eso sobre la base de algo que, en verdad, República Dominicana no tiene que hacer. La razón por la cual tú nos exiges es porque nosotros nunca tuvimos el valor, hasta ahora, de darle un tratamiento de Estado a ese tema. Pero, ¿por qué razón tú no te vas a exigirle a Estados Unidos de Norteamérica, que recientemente rechazó toda una estampida de haitianos hacia suelo de esa nación, a son de latigazos de rangers en caballos? ¿Por qué tú no criticas eso? Ah, bueno, es más fácil atacar a República Dominicana. ¡Buen pendejo! Ahora bien, estos ataques de Edmund Celadier no son casuales. Ya les dije que, aunque sus videos en YouTube no tienen muchos views, la estrategia que se está usando es usar la fachada de que se trata de un comentarista en YouTube y que sus videos la gente se los está compartiendo por WhatsApp. Pero no somos tontos, no somos estúpidos. Esos videos los están mandando por WhatsApp de manera teledirigida. ¿Y quiénes están haciendo eso? Los vamos a revelar en un próximo corte. Así que estén pendientes. Por ahí viene el desmonte de la factura eléctrica. Mucha gente, yo entre ellas preocupados por el alza de la tarifa. Pero te tengo una buena noticia. Ser Solar. Entra ahora mismo a sersolar.com para que te enteres cómo puedes liberarte para siempre de tener que pagar la energía eléctrica, deshacerte de la factura eléctrica a través de ser solar expertos en paneles, sistemas fotovoltaicos para que aproveches la energía solar, no solo a nivel de salud, sino a nivel económico. Si te vas a perder para desestresarte en un hotel o si te vas o vienes al país, hazlo a través de Viaja Tools Expertos en confeccionar momentos agradables para ti si vas referido por nosotros simbolíticamente correcto. Tienes un 10% de descuento. Números en pantalla ahora mismo. Viaja tú. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos con sus medicamentos a un 20% de descuento abierta de lunes a domingo y prácticamente en todos los sectores o digamos en toda la urbe te vas a encontrar una farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Hay gente que simplemente no tiene noción del tiempo. Son todo lo opuesto a ser isocronoso. Me refiero a tú andar compaginado con el tiempo, a que todo lo que tú haces literalmente hablando quede en tiempo. Pero en este caso no estamos hablando del tiempo cotidiano. Hablamos del tiempo histórico, del tiempo político. Y es que hay una figura del PLD muy cercana al profesor Juan Bosch, un hombre a quien no le cabe aquello de que entraron en chancletas y salieron en jipetas. Porque lo cierto es que este hombre entró al poder en el año 1996 con una fortuna de más de 300 millones de pesos, herencia de su padre, etcétera, que fue un profesional y político exitoso en los tiempos de la dictadura. Y también es una persona que tiene una formación, se puede decir, de un erudito. Es sin duda un polímata y una figura muy polémica y controversial en la vida republicana. Que hace ya unos cuantos años se puede decir que está bien guardado. Pero el hombre ha salido una vez más. Y con bastón en mano se exhibe con una lozanía y con un vigor inusitado, inesperado. Amén de sus múltiples canas, de sus lentes de pasta legendario, en fin, los que usa a veces, ya no tanto. Este hombre ha sorprendido a todo el mundo. A Danilo Medina, a José Ramón Peralta, a Gonzalo Castillo y demás. Porque ha dejado bien claro que no solo quiere ser candidato, digamos precandidato, sino que, señores, el hombre ya está implementando su plan y ha dado unas declaraciones públicas en torno a un tema muy sensible. La problemática en la frontera dominico-ediana, que es el tema que está utilizando como trampolín para volver a posicionarse, para que nosotros como sociedad recordemos que él existe. Este hombre manejó un, digamos, un organismo del Estado y se puede decir que dejó su impronta porque lo manejó a su antojo. Actualmente, ese mismo organismo del Estado lo dirige una mujer que estuvo antes de en el Congreso. Señores, sin más preámbulos, tengo para decirles que Euclides Gutiérrez Félix, sí, el mismo Euclides, porque en este país no hay dos Euclides Gutiérrez Félix. Está aspirando a ser precandidato en el PLD. Yo dudo mucho que al final del día lo dejen ser. No tanto porque él represente peligro, entiendo que no, sino básicamente para evitar otras cosas. Porque a Danilo Medina y su grupito, o lo que queda de él, amén de que Danilo no tiene problemas en ser el candidato y venderse como algo nuevo. Pero lo cierto es que en el caso de Euclides dirá, no compañero, usted no puede ser, porque el partido está vendiendo el tema de la sangre nueva y aquí no conviene que entonces el candidato sea usted. Yo imagino que por ahí va la cosa. Pero mire cómo son las ironías de la vida, porque tener a un Euclides Gutiérrez Félix en el PLD aspirando se debe precisamente a que el liderazgo y la hegemonía de Danilo Medina está perdiendo fuerza de manera acelerada. Porque el juicio o el cálculo político de Euclides es precisamente ese. Tratar de capitalizar el vacío de poder que va a dejar Danilo Medina, aludiendo a que él es el único elemento con aval en ese partido para garantizar el orden y llenar ese vacío. Por ahí es que tiene que ir la cosa, porque cuando usted se pone a pensar, ¿pero qué busca Euclides Gutiérrez Félix saliendo de su madriguera a exponerse en el ruedo político? Eso simplemente no tiene o no tendría ni pies ni cabeza. Pero con esa sorpresa se despierta el PLD desde hace ya unas dos semanas, que fue cuando se supo esto y que aún no ha salido a la luz pública. Aunque en verdad veo muy difícil que eso prospere incluso a mediano plazo. ¡Gracias por ver el video!